Hola personitas, espero que estéis muy bien. Hoy vengo a hablaros de un escritor maravilloso cuyas novelas y cuentos me han acompañado desde que soy muy pequeña. Creo que de él he leído todo lo que ha hecho excepto una de las últimas novelas que hasta hace poco no he podido adquirir. Se trata de Carlos Ruiz Afón y me da muchísima pena contaros que desgraciadamente falleció prematuramente en 2020 a causa de un cáncer. Solo tenía 55 años y siento que es uno de esos autores que se ha debido guardar en la mente un montón de novelas hermosísimas. Es algo que me entristece mucho, que gente con tantísimo talento se vaya antes de tiempo y nos deje a medias a todos los que le admirábamos. Así que creo que una forma bonita de hacerle justicia es compartir con vosotros, para los que no lo conocéis, unos fragmentos del primer capítulo de La sombra del viento, su novela más conocida. No voy a leerlo todo seguido ya que contiene diálogos y es un poco confuso escuchar solo a una persona leyéndolo, así que he escogido el primer párrafo y he continuado con la parte narrativa más larga para que os hagáis una idea de la belleza que creaba este hombre en todo lo que tocaba, todo lo que quería compartir, escribía, en fin, no sé ni cómo decirlo porque para mí esta obra y todos los cuentos que tiene no son solo novelas, es puro arte. No hay nada que más aprecie como lectora que ver autores que se toman con tanto mimo. Cada escena del mundo que han creado da gusto sumergirse en la lectura de Carlos Ruiz Afón y lo único que puedo deciros es que yo personalmente la voy a relir ahora porque me encantó en su día pero considero que a lo mejor era un poco pequeña para entender algunas cosas así que espero de verdad que con este fragmento que voy a compartir con vosotros lleguéis también a tener algo de curiosidad así que con todos vosotros el principio de la sombra del viento. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. Este lugar es un misterio, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo, quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda, nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora solo nos tienen a nosotros. Por espacio de casi media hora, deambulé entre los entresijos de aquel laberinto que olía a papel viejo, a polvo y a magia. Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos, tentando mi elección. Atisbé, entre los títulos desdibujados por el tiempo, palabras en lenguas que reconocía y decenas de otras que era incapaz de catalogar. Recorrí pasillos y galerías en espiral pobladas por cientos, miles de tomos que parecían saber más acerca de mí que yo de ellos. Al poco, me asaltó la idea de que tras la cubierta de cada uno de aquellos libros, se abría un universo infinito por explorar y de que, más allá de aquellos muros, el mundo dejaba pasar la vida en tardes de fútbol y seriales de radio, satisfecho con ver hasta allí donde alcanzaba su ombligo y poco más. Quizá fue aquel pensamiento, quizá el azar o su pariente de gala, el destino, pero en aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar.